¡Hola Daniel! Mi nombre es Naila Loitegui y soy comunera del Frente de Todos en la Comuna 8. Bueno, un gusto. Me imagino que debe ser para una mujer comunera un lugar que tiene muchas deudas pendientes, debe haber mucho trabajo ahí, ¿no es cierto? Exactamente, totalmente. Creo que ese es el resumen de nuestro objetivo en la gestión hoy y también porque muchos vecinos y vecinas nos han elegido justamente que tiene que ver con las necesidades. Espera que no está funcionando el celular si lo silenciamos hacia acá. Justamente tiene que ver con las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de la Comuna 8, que también el triunfo se dio hace, bueno, ya hace casi un año y piquito del Frente de Todos en la Comuna, en la Comuna 4 y en la 8, en las comunas del sur, en donde también son muchas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y que también ahora nos toca pasar ya casi un año de pandemia, en donde muchas de esas necesidades se agudizaron. Tuvimos un gran aporte del Estado Nacional para acompañarnos en muchas de esas cuestiones en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de programas sociales, pero bueno, definitivamente la Ciudad de Buenos Aires está ausente de muchas de las prioridades de nuestros vecinos y vecinas. Así que hay mucho trabajo por hacer, sin buena duda. Te hago una pregunta y además la dejo abierto también para que las compañeras que están en videoconferencia te pregunten también. ¿Cómo es la situación de la mujer en Lugano, en cuanto a lo laboral, a lo social, en general? Bueno, por empezar, para aclarar, la Comuna 8 está compuesta por Lugano, Villa Biachuelo y Villa Soldati. Nosotros ahora estamos en una esquina icónica de Lugano, refremurriendo. Pero bueno, lamentablemente la situación de las mujeres, diversidades y decidencias en nuestra comuna es compleja. Es una de las comunas que tiene mayor nivel de informalidad laboral en las mujeres y de subocupación. O sea que las mujeres tienen los peores trabajos, los peores trabajos pagos y pecarizados, digamos. Así que la situación es muy compleja. Y no solo desde lo económico, sino también desde lo social. Sabemos que estamos, muchas mujeres organizadas también, ¿no? Pero muchas mujeres diversidades sufren la violencia de género. Y por ejemplo en esta comuna tenemos un solo centro integral de la mujer. Cuando tiene que haber más por la cantidad de habitantes que tenemos, tenemos más de 120.000 mujeres en esta comuna. Y se necesitan espacios de atención, de contención, de acompañamiento y de invitación a esas mujeres. Para poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y poder salir de esas situaciones de violencia que sabemos que son situaciones muy, pero muy complejas. Perdón, ¿alguna de las compañeras de voz si les quiere hacer alguna pregunta? Sí, Gaby, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Más que pregunta, justamente la comunidad se puso a hablar del centro integral de la mujer. Y bueno, no sé si sabrás, nosotros que estábamos abocadas a hablar mucho de feminicidio, de violencia de la mujer y todo esto. Y también estábamos hablando de un lugar político, de un lugar familiar. A mí me parece que más allá de necesitar más centros de la mujer, necesitaríamos centros educativos o centros que den conferencias, seminarios, a familias. Porque si no aportamos de raíz este tema de la violencia y de la posición femenina frente a la sociedad, me parece que vamos a repetir y siempre las personas que nos dedicamos a la salud llegamos un poco tarde, ¿no? Tal cual, sí, yo he repetido lo que estás mencionando, digamos. Esa es la etapa final de una situación de violencia que puede vivir una mujer o una disidencia. Ahora, lo que decíamos antes también es el producto de la situación, ¿no? Justamente la tasa de informabilidad, de precarización, de subocupación, eso da cuenta del Estado y el no acompañamiento del Estado de las mujeres. Y eso significa, obviamente, previamente haber podido o no tener la posibilidad de estudiar, de formarse, de tener un futuro, de tener también educación sexual integral de las escuelas y el poder decidir, planificar y elegir el futuro a construir. Así que, es central, digamos, obviamente eso tiene que ver con algunas cuestiones que están por ley, lo del centro integral de la mujer, pero en la previa son los derechos básicos fundamentales los que se tienen que respetar para poder avanzar. Y hay mucho trabajo de las organizaciones populares, de instituciones, incluso redes. Tenemos muchas redes en la comuna que trabajan todas las cuestiones para acompañar, pero necesitamos más presencia del Estado. Por eso también celebramos que puedan conseguir eso a trabajar a nivel nacional del programa Acompañar. Pero sabemos que no es suficiente porque es eso que estamos diciendo con cada feminicidio. El Estado llega tarde. El Estado en todas sus facetas, en todas las dimensiones, los distintos poderes de gobierno y el poder judicial. Entonces necesitamos más organización, pero también decisiones políticas de modificar las realidades de vida de nuestras vecinas y de nuestras compañeras. Sí, claro. Tenía una pregunta también centrada en la prevención. En la prevención para no llegar tarde. Me parece que es otro tipo de circuitos y de redes que se tendría que empezar a forjar para que las mujeres que hoy son niñas tengan otra visión y no dejen que pasen ciertas cosas. Te quiero hacer una pregunta también, otra de nuestras compañeras, la psicóloga Liliana Edlis. Yo tengo la experiencia de la Comuna 5 muy interesante hace muchos años, que empezaron a hacer la Asamblea Popular Feminista justamente por lo que vos decís, la experiencia que están empezando a tener. Y me parece como que estas redes que se van a formar tienen una eficacia muy interesante, ¿no? Porque nosotros no nos unía, por ejemplo, lo partidario, sino esta solidaridad ante los feminicidios, ¿no? Que habían en la Comuna 5, que en una semana hubo como tres. Entonces empezaron a organizarse de a poquito y empezamos a juntarnos y ver cuáles son los lugares y las calles que eran más oscuras para poner una lamparita y empezar a formar una red de autodefensa también en la placita de ahí en Carlos Calvo al 3.000, me parece que era para poder empezar a defendernos y también posicionarnos, ¿no? Posicionarnos y empoderarnos en relación, digamos, a estas violencias que han aumentado terriblemente en época de pandemia este año, ¿no? De una forma exponencial, donde nadie dice nada. Lo único que aparece en la televisión es el espectáculo de quién mató a quién, pero cómo puede ser que Natalia haya corrido 20 cuadras con un tipo que la corre con un chuchillo y la mate y nadie haya dicho absolutamente un pomo. Entonces, yo lo que digo es este tema, digamos, de la solidaridad también entre nosotras mismas y también entre muchos hombres que se han solidarizado, ¿no? Si, Susy, ¿vas a decirlo, Claudia? Yo hace un rato que quería hacer una pregunta, ¿no? Porque, obviamente, las redes de mujeres que empiezan a trabajar el tema es como el primer frente, ¿no? Como la avanzada. Yo soy de la infantería de todo este problema. Entonces, quería preguntarle a nuestra compañera si a vos te parece que sea posible, a través de las organizaciones sociales, que no solo las mujeres tengan que trabajar lo que les pasa, sino cómo empezamos a integrar a los varones en la solución de este problema. Porque el problema es que no siempre queda en manos de las mujeres, y para mí acá es terriblemente importante, porque hay un montón de varones que necesitan repensar este problema. Y hay que invitarlos a repensarlo, y hay que invitarlos a que defiendan a sus mujeres, hijas, hermanas, madres, esposas. Entonces, permitámosle a la comunera que conteste. Exacto. Sí, sí, a ver, tal cual, ¿no? Primero hablamos de prevención, que en definitiva son, primero, políticas públicas activas, porque para prevenir hay que tener una política integral de distintas dimensiones para trabajar. Después, en relación a lo que plantean, digo, está claro que estamos hablando de situaciones límites, de llegar tarde, y en esa pide que ustedes mencionan es fundamental cambiar el patrón cultural de nuestra sociedad, que no es, obviamente, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, sino que es a nivel mundial. Y en ese sentido, nos parece fundamental la necesidad interpelada de los hombres. Por eso también, desde pequeñas, 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 es fundamental la ley de educación sexual integral, también, para poder romper con los estereotipos del hombre y de la mujer, y empezar a cuestionar y a discutir a aquellos que nos enseñaron hace muchísimo tiempo, a los que ya somos adultos y adultas, y que tienen que seguir en el tiempo. Entonces, cada uno en los espacios de socialización, en nuestras pides y pidas, eso tiene que seguir, y que tiene que seguir, obviamente, en la adultez, pero es mucho más fácil si eso empieza desde pequeñita. Y en ese sentido, estábamos pensando, bueno, esta semana, la semana que viene, una actividad en el marco del Paro Internacional, y justo al día decíamos, bueno, ¿cómo interpelar a los hombres? ¿Cómo interpelar a los hombres en la vía pública, con un volentito, o una pequeña encuesta, en donde ellos empiecen a replantearse? Bueno, yo comparto las tareas del hogar, o, entre comillas, ayudo a mi mujer a ordenar la casa, o a cuidar a los chicos, digamos, yo le reviso el celular a mi pareja, digamos, algunas frases que pueden interpelar también a las personas, y que se den cuenta de que están ejerciendo situaciones de violencia de género, algunos naturalizándolas, otros sabiéndolas, pero bueno, por lo menos ir a cuestionar a aquellos que tal vez piensan que están dando una mano y no se dan cuenta que hay una tarea compartida y una irresponsabilidad común en el marco de las tareas del hogar. Naila, acá hay un oyente que creo que malentendió cuando yo hice la pregunta con respecto a la situación de la mujer en Lugano. Bueno, entendió que yo decía que Lugano, porque a lo mejor es un lugar humilde, es un lugar donde el machismo es más fuerte, ¿no es cierto? Es decir, entendió que yo decía eso. Y nos pregunta si para vos la mujer está más perjudicada, más presionada, más oprimida, ¿en Lugano o en Palermo Recoleta? A ver, es una discusión compleja, existe un sistema, el sistema patriarcal que está en Lugano Recoleta y en Estados Unidos, pero obviamente hay ciertas cuestiones estructurales que también afectan y pronuncian las problemáticas de violencia como pueden ser justamente la pobreza, el desempleo y los mayores niveles de vulnerabilidad social. Y si una mujer no tiene herramientas para poder sustentarse, para poder tener una salida en caso de una situación de violencia, no puede formarse y buscar un empleo acorde, obviamente se implica que está más vulnerable frente a situaciones de violencia y eso hace que, frente a la ausencia del Estado de más, su situación sea peor en comparación a otras mujeres, que no quiere decir, obviamente, que la violencia de género no es un tema común a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Pero obviamente hay factores que profundizan esas desigualdades y la pobreza y la falta de empleo es un factor que profundiza más este nivel de desigualdad y de vulnerabilidad de las mujeres, al menos en la zona sur de la ciudad, eso lo tenemos claro. Para cerrar, Laila, Susana Tepper te quiere hacer una pregunta y ya con eso te despedimos y te damos las gracias. Adelante, Susana. Yo quiero agregar, primero quiero agregar algo bastante en mi hija, cuando hablé del 8 de marzo, que comparto con las palabras de Lili, que la gente tiene, los varones tienen como costumbre regalar flores a las mujeres los días 8 de marzo, y más que un día festivo, es un día de recordar lo que sufren las mujeres en el mundo. Yo lo siento más de luto, por eso me da mucha bronca cuando los lunes o el martes, miércoles, que caiga, el día que caiga, te mandan los carteritos o mensajes feliz día de la mujer, y yo corrijo eso, y parezco una persona que tiene mal genio. La otra cosa que quiero decir es que no se debe nunca hablar de violencia de género al lado de los violentos, porque la mujer que escucha, después junto al hombre, recibe los castigos en su propio hogar. Y tienen que ser en forma separada esto. Y que nosotras, mujeres, debemos educar a cada instante en lo cotidiano. Con un ejemplo lo digo. El sábado salí con mi nieto, que va a cumplir 3 años, con un cachecito y una muñeca, porque él quiso, y me pararon en la esquina y me dijeron, ¿es varón? Sí, le dice, lleno de rulos. Sí. ¿Y a él le gusta jugar con eso? Y yo le contesté muy fresca. Los juguetes no tienen sexo. Si él elige, puede jugar como puede jugar con los camiones y lo mismo las nenas. Porque uno tiene que educar a cada instante. Es así, el trabajo tiene que ser paralelo. Con el ESI, educación integral, sexual integral, desde la más que a mi infancia, y para eso debe haber curso para las docentes, para sensibilizar, porque a veces en las conducciones, es de terror lo que las conducciones pueden decir. Y, a la vez, no hay que inventar más grupos estatales para que se maneje el tema de la violencia. Las cosas están, las leyes están. Hay que cumplirlas, ejecutarlas, pero rápidamente. No, el lunes porque ahora no trabajan. El fin de semana no trabajan. Bueno, todas esas cosas a mí me llenan de indignación. Bueno, te notamos indignada, te notamos indignada. Y más te vas a indignar, no sé si leer o no leer un mensaje de uno de nuestros oyentes. Él propone, es un señor, propone que el ocho, las mujeres le regalen bombones a los hombres. Si es un chiste, no lo entendí. Pero bueno... ¿Qué viene del medioevo o descartado? Bueno, vaya... Por favor. Decida el señor que no queremos bombones ni tampoco queremos regalar bombones. Bueno, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Magda, por tu tiempo. Te agradecemos mucho. Y cuando quieras estamos a tu disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!